Hola, ¿qué tal? Hola, bienvenidos y bienvenidas a un programa más de Vivir Mejor. Les saluda Fabiola Fernández. El día de hoy nos encontramos en la Organización de Estudios Tropicales en el campus de la Universidad de Costa Rica. El día de hoy en Vivir Mejor queremos conocer la opinión de algunos jóvenes en temas relacionados con su bienestar personal y social y ese es el tema que hoy nos convoca. Agradecemos que nos pueda acompañar en este ratito allá en sus hogares. Para empezar esta conversación les quiero presentar a Cristina Villalta, encargada de voluntariado de Rally Internacional, Daniel Escamilla, estudiante, miembro de vida, joven y estudiante de la Universidad de Costa Rica y Keiner Jiménez, encargado de proyectos de Rally Internacional. Bienvenidos y bienvenidas. Muchas gracias. Bueno, para iniciar con el tema, en general relacionado a la juventud, ¿cuál creen ustedes que, más bien cómo vive la juventud en este momento en nuestro país? ¿Cómo se vive la juventud? ¿Cómo se vive este periodo? Bueno, yo considero que actualmente los jóvenes estamos en una constante búsqueda de oportunidades, entonces, como que el diario vivir se basa en eso, estar buscando oportunidades, tanto de crecimiento profesional como personal. Sí, los jóvenes acá tienen mucha energía, eso es algo que tenemos nosotros, como gente con mucha energía, muchas ganas de hacer cosas, pero tal vez sí siento como que ellos no sabemos como dónde buscar, dónde enfocar esta energía y de momento lo que estamos haciendo muchos jóvenes es como enfocándola un poco en redes sociales y compartiendo cosas, viendo videos, pero yo siento que hay mucha energía que queremos como poner en práctica y no estamos muy seguros dónde enfocarla, dónde ponerla. Yo también veo la línea de pensamiento que es más que todo de oportunidades, porque los jóvenes están buscando qué ser, muchos están estudiando, muchos están ya trabajando, se están buscando en muchas cuestiones cómo aprovechar su tiempo, aunque también existe mucho el caso de que lo gastan en, bueno, tal vez no gastan, sino lo usan en redes sociales, lo usan en actividades personales y siento que esa es la manera de vivir de los jóvenes. Bueno, y es que a diferencia de nuestras anteriores generaciones, nuestros ancestros, pues nosotros enfrentamos ahora a una era muy tecnológica, ¿verdad? Diferente. Pero en medio de este contexto actual, ¿qué nos preocupa como jóvenes? Ahora vimos cómo lo vivimos, pero ahora ¿qué nos preocupa? En diferentes temáticas. Yo una preocupación que veo muy actual entre los jóvenes es la alta competitividad laboral, que ahora el hecho de conseguir trabajo para nadie es muy seguro y sigue siendo un gran esfuerzo y muchos jóvenes en realidad sí temen a que salen con una cabera o lo que están estudiando no les va a dar de comer porque no hay trabajo, entonces eso es una preocupación para los jóvenes. Sí, y va muy de la mano como con la confianza. Las personas no tienen como, las personas jóvenes como que están perdiendo un poco de la confianza, ¿seré lo suficientemente bueno? ¿Soy aceptado por mi familia, por mis amigos? O sea, a veces les da un poco con la confianza, digamos, no, yo no sé si soy el candidato para esta empresa o si soy el candidato para esto o si puedo ponerme en mi propio negocio. O sea, eso es mucha la confianza, la autoestima, es algo también que les preocupa mucho. En el sector juvenil la gente está un poco preocupada de no ser capaces de lograr las cosas y lograr sus metas. Sí, yo creo que es como lo que más se escucha entre los jóvenes, como todo el mundo preocupado por conseguir trabajo o por terminar de estudiar y ya conseguir trabajo y no buscar tal vez otras oportunidades o emprender un negocio propio. O sea, hay opciones y también como dice Keiner, la seguridad, también uno tiene como que fortalecerla un poco más y decir, no, yo soy capaz de conseguir un trabajo y si no, pues me puedo poner un negocio propio o buscar alguna otra cosa. Sí, justo eso les quería preguntar, porque aparte del ámbito laboral, ¿qué otros recursos o qué les preocupa a los jóvenes en términos de recursos personales para poder enfrentar el día a día en este contexto? Frente a una demanda laboral, frente a otras demandas de la vida. Tal vez yo pienso que un poquito de creatividad a veces para poder emprender un negocio y definitivamente confianza también. Herramientas las hay, o sea, como hablábamos ahora, internet nos ofrece muchas herramientas que podemos utilizar para solventar pues estas cosas. Yo siento que una de las cosas que también le falta mucho a los jóvenes es, por ponerle un nombre, algo de esperanza, porque entonces sienten que están estudiando alguna cabera que no es famosa por tener un amplio mercado laboral y se vinden y dejan la cabera botada y al final terminan diciendo, voy a estudiar algo más el próximo semestre o voy a trabajar en otra cosa mientras encuentro trabajo y en realidad es una mentira, se están mintiendo ellos mismos muchas veces y se vinden, les falta una esperanza de que algo va a cambiar o que algo van a lograr y muchas veces pierden sus metas. En relación a los espacios que tienen los jóvenes actualmente, o sea, pensemos en los espacios, por ejemplo, espacios donde se nos escuchen nuestras necesidades en términos de política, en términos de cultura, en términos de religión, en términos de grupo, ¿ustedes qué piensan de eso? Yo creo que hay espacios, pero no sabemos dónde encontrarlos. De momento la gente cree que la forma para expresar su voz, para poder dar su opinión es a través de los medios, por su teléfono, digamos, conectarse a una red social y decirlo, pero hay varios espacios que no están tan disponibles como deberían. Hay muchos programas de radio, televisión, también está el Comité de la Persona Joven, que es el ente en Costa Rica de los jóvenes que permite escuchar la voz, pero mucha gente no sabe que existe, todos en sus cantones, en sus comunidades tienen un Comité de la Persona Joven donde podrían acercarse y opinar. A mí me parece que estos son los problemas que tenemos. También los comités tienen que acercarse un poco más a los jóvenes para que ellos puedan dar la opinión. Entonces, yo creo que sí hay como espacios, pero no están como disponibles, existen, pero no están tan accesibles, es la palabra. Están al alcance. Al alcance de los jóvenes, ellos no saben realmente con quién tengo que hablar o con quién puedo proponer. Hay gente, la gente joven tiene muchas ideas, tiene mucha energía que hay que aprovechar y eso es algo que se está perdiendo en este momento. Yo también pienso que en comparación con otras épocas, como bien mencionaba usted, ahora hay más facilidades, o sea, hay más espacios, hay más colectivos, hay más agrupaciones de jóvenes que por esta misma energía que tenemos, la proyectamos y si no están los espacios, pues tratamos de crearlos por medio de colectivos, movimientos, grupos diferentes. O sea, hay muchas oportunidades donde uno, ahora tenemos la oportunidad de expresarnos y de comentar y de hablar y no solo que se queden en hablar, sino que podemos hacer también. Entonces, como empoderarse de esos espacios y también nosotros como jóvenes tomar la iniciativa de generar estos espacios también. Yo siento tal vez que ahora los jóvenes, más que todos, están expresando por redes sociales o tal vez uno que otro blog o foro o medios, digamos, virtuales, pero también existen grupos, asociaciones, hay muchas actividades en las que pueden participar, incluso pueden llegar a, digamos, formar algo más que solo una participación, sino una parte de su vida, por poner de alguna manera. ¿Creen que los jóvenes se atreven más ahora a opinar? ¿O todavía está esto en proceso? Yo creo que es más fácil porque, como te digo, hay más espacios. Uno puede, si bien es cierto en Facebook uno ve algo y ya lo comparte, pone su opinión o comenta, también en los blogs, o sea, hay muchas más facilidades para uno tener información y formarse un criterio también. Entonces, creo yo que es un poco más accesible ahora, quizás por las redes sociales, que nos formemos nosotros, nuestra propia opinión y expresarla. Bueno, es momento de hacer una primera pausa, ya se nos acabó el primer bloque y ustedes allá en casa, espérenos un ratito que ya regresamos con más de un video. Continuamos con más de Vivir Mejor, el día de hoy hablando sobre los sueños y las necesidades de los jóvenes en voz de los mismos jóvenes. Para ello nos acompaña Cristina Villalta, del Rally Internacional, Daniel Escambilla, de Vida Joven Costa Rica, y Keiner Jiménez, del Rally Internacional. Bueno, retomando lo que hablamos en el bloque interior, en el caso de ustedes, que pertenecen a agrupaciones de jóvenes, que por cierto son muy activas, ¿qué beneficios trae esto, pertenecer a estas agrupaciones para los mismos jóvenes? Bueno, en el caso mínimo de Grupo La Vida, porque no puedo hablar mucho de ellos, ya que no lo conozco, se les ofrece un espacio social en el que pueden tener otro tipo de actividades, tal vez salir un toque de la rutina, desestresarse, compartir con otros jóvenes, y muchas veces se apoyan hasta entre ellos mismos para cumplir ciertas metas comunes. Sí, nosotros tenemos esta oportunidad de participar en el Rally, donde más que todo lo que obtienen son como habilidades de desarrollo personal. Ellos van a un parque nacional, a una comunidad indígena, van a Nicaragua, tal vez a trabajar en una comunidad, y a través de esto adquieren liderazgo, trabajo en equipo, cómo trabajar con personas de distintos contextos, cómo trabajar con personas de otros países, aprender idiomas, al mismo tiempo cómo conocer lugares remotos. Entonces, creo que hay como organizaciones como estas que permiten a los jóvenes como desarrollar sus habilidades sociales, también como habilidades que también les sirven para un futuro de trabajo, y crecer, y uno conoce como gente muy, muy agradable, también al mismo tiempo, hacer amigos como para la vida. Exacto. Se sale un poco más de la academia y te parece ser que te suman más habilidades para la vida. Sí, sí, también creo que es una de las necesidades que también tenemos, como ahora también, o sea, uno busca como seguir estudiando, lo que hablábamos anteriormente, pero también ahora queremos los jóvenes hacer más, hacer un poco más, entonces como estas opciones de voluntariado y todo este tipo de cosas, ayudan y promueven a que los jóvenes seamos más activos y participemos en programas como por ejemplo el de Rally, que da muchas habilidades personales. Rápidamente, porque los televidentes no lo tienen claro, Rally es... Es una organización sin fines de lucro enfocada en desarrollo sostenible, es como el principal objetivo, básicamente trabajamos en parques nacionales en Costa Rica, trabajamos construyendo senderos, trabajamos en Nicaragua construyendo sistemas de agua, a familias que no tienen agua, construimos escuelas en territorios indígenas, y también hacemos caminatas de liderazgo, cruzando Costa Rica a pie, como 250 kilómetros, todo eso es más o menos Rally, así en resumen. ¿Y Vida? Grupo La Vida es un grupo que se encarga de trabajar con jóvenes de las edades, de 13 a 24, 25 años tal vez, como para primero que todo presentarles a Cristo, esto es nuestro propósito principal, somos un grupo de carácter cristiano, pero también nos encargamos mucho de la parte social y de poder dar un espacio de apoyo entre jóvenes para que podamos compartir. Bueno, la pregunta, ¿qué sueñan los jóvenes en este momento? En este momento de la historia, ¿cuáles son los sueños de los jóvenes? En voz de ustedes. Yo creo que, bueno, conseguir trabajo, pero también como viajar, yo creo que es una de las cosas que muchos queremos, como tener esa oportunidad de aprender viajando, o sea, no solo viajar por viajar, sino viajar con un propósito, conocer más de la cultura, conocer más de las problemáticas de otros países y tener un conocimiento más integral que a la hora como personas nos va a ayudar a crecer y a tener un horizonte más amplio, una visión más amplia. Yo diría que sueñan con tener éxito, ¿verdad? Como ponerse una meta y lograrlo. O sea, quiero graduarme, quiero tener estas cosas, ya sea materiales o ya sea personas, amigos, o sea, quieren ser exitosos, quieren que las personas sueñan, o sea, se imaginan a sí mismas siendo exitosos, que las personas reconozcan que el esfuerzo que ponemos paga, que tiene sus resultados y eso es lo que creo que la gran parte, o quizás todos los jóvenes sueñan, ¿verdad? Que ser personas exitosas, personas que están logrando sus metas. Yo siento que también es el asunto de progresar. Muchos jóvenes tratan de tener más de lo que tienen en este momento y no solo lo digo en el ámbito material, sino también quieren progresar en cuanto al ámbito académico, al ámbito personal, tratar como de ser mejores. Muchas veces quieren ser mejores y no saben ni cómo quieren ser lo mejor, solo saben que quieren seguir avanzando. Muchas personas quieren ser mejor, quieren tener plata para poder viajar, para poder tener una casa, tener algunas familias, otros no quieren del todo y quieren nada más poder avanzar, poder decir después de unos años yo estoy orgulloso de lo que he hecho. Frente a estos sueños que ustedes apuntan, ¿se encuentran limitaciones? ¿Cuáles creen que son esas limitaciones que nos encontramos como jóvenes? Yo creo que una gran barrera que todos sentimos es como la parte económica, no tengo los suficientes recursos o no tengo la suficiente capacitación, las suficientes habilidades también para lograr esto. Creo que nosotros mismos vamos a construir esas barreras y tal vez estas barreras que estoy diciendo son puestas por nuestras cabezas, entonces vamos de nuevo tomando un poco con la cabeza uno, la autoestima y un poco el miedo, la actitud, básicamente. Tenemos mucho miedo de lo nuevo, queremos que hayan cosas nuevas, pero también nos da un poco de miedo no ser capaces de enfrentarlo. Como inseguridad también y miedo de salir de la zona de confort, quizás. Yo siento que tal vez mucha gente cree que no tienen la misma capacidad que otras personas o tal vez uno sabe que no todo mundo empieza en las mismas condiciones. Yo sí creo un toque en la igualdad de oportunidades que si no se encuentra por un medio se pueden encontrar por otro, pero sí, yo creo que muchas de las dificultades que ya van, muchas personas desrotadas desde un principio, entonces es para qué me voy a esforzar por lograr eso si esta persona ya lo tiene por una argolla y tal vez esa argolla que hablan muchas veces ni existe, sino es como para justificarse ellos mismos o también muchas veces es para qué me voy a esforzar yo para entrar en tal universidad si el que viene del colegio privado lo va a lograr más fácil. Entonces siento que muchas veces esas mismas oportunidades que no siempre son tan iguales las ponen, como decía mi compañero, que es una davera mental. Entonces tratan como de justificar desde un principio de por qué no van a lograr las cosas. Necesitamos hacer una segunda pausa y ya regresamos con este tema tan interesante. Gracias por continuar con nosotros en Vivir Mejor. El día de hoy hablando de los sueños de los jóvenes en voz de los mismos jóvenes. Para ello nos acompaña Cristina de Rally Internacional, Daniel de Vida Joven Costa Rica y Keiner de Rally Internacional. Bueno, retomando lo que veníamos conversando en el bloque anterior, me surge la inquietud o quisiera preguntarles qué aportan los jóvenes en esta sociedad y cuáles son las metas de los jóvenes actualmente. Aportes y metas. Bueno, yo siento que el primer aporte que dan los jóvenes a cualquier lugar es mucha dinámica, como que el joven suele moverse mucho, suele tener mucha iniciativa, tiene muchas ideas, muchas cosas que tal vez él le ha dicho porque no existen antes, yo quiero hacerlas. Siento que son muy dinámicos y muchas veces muy creativos. Yo tenía unos compañeros tanto de la U como del grupo que tienen unas ideas que uno se queda, wow, eso sí podría ser utilizado en cualquier clase de empresa porque es muy práctico, es algo que podría aprovecharse muy bien. Yo creo que la energía también que tenemos y las ganas, el entusiasmo que le ponemos a las cosas es algo muy bueno. Sí, definitivamente, apoyo con este tema de la energía, la energía de motivación que tenemos es algo que hay que aprovechar, se complementa muy bien con la experiencia, a veces nos enfocamos mucho, es que no tienen experiencia, pero si complementamos, si empezamos a ver las cosas juntas, la energía, la creatividad, junto con la experiencia, podemos lograr muchísimo, podemos avanzar montones. Uno empieza a notar como cuando hay organizaciones que tienen jóvenes, lo mucho que logran, lo mucho que aprovechan el día y lo mucho que tratan de involucrar a otras personas también. Entonces, creo que eso es muy, muy, muy importante. ¿Y en relación a las metas que tiene la juventud actual? Yo siento que la juventud tiene muchas metas, pero yo creo que ya hemos mencionado bastante la verdad, tienen metas de cambio. Hay muchos jóvenes que su meta es cambiar. Yo he escuchado a mucha gente que quiere ser doctor porque quiere ser el doctor que cambie algo, quiere estudiar computación porque quiere ser el que haga un nuevo programa. Quieren como crear, quieren innovar, quieren hacer cosas nuevas, cosas que a ellos les hubiera gustado tener pero que en su momento o no existían o no estaban al alcance. Yo diría que progreso. O sea, siempre queremos estar mejor, pero creo que un progreso como de una manera más integral, no a costa como ni de argollas, de eso que mencionaba él, sino de un progreso que uno diga, sí, es algo que yo logré y que sean cosas positivas. Sí, salir adelante. Creo que es lo que los jóvenes queremos más, es como lograr salir adelante, estar mejor que como estábamos y también como estamos tratando también de buscar un poco de mejoría como hacia nuestra familia, ¿verdad? Que tener mejores condiciones, tratar de mejorar la vida para todos. Ser como socialmente más responsables, creo también. Creo que es algo que ahora se escucha mucho y que muchos jóvenes queremos. Bueno, con esa energía, entonces, posiblemente vengan vientos de cambio en términos generacionales, ¿verdad? Sí, yo creo que sí. Yo siento que es un buen cambio generacional, creo que la gente está un poco más consciente de temas ambientales, está un poco más consciente de salud, también de ser un poco más cuidadosos, ¿verdad? de su propio cuerpo, de comer más saludable. Hay más conciencia de muchas cosas. Sí, yo creo que está volviendo esto de comer un poco más balanceado, ¿verdad? Que hubo un momento en que estábamos como locos comiendo comida rápida, ahora creo que también la gente está haciendo un poco más de conciencia sobre dieta balanceada, estamos haciendo un poco más de conciencia sobre cuidar el planeta. Yo siento como esta energía, yo tengo, no sé, tal vez sea un poco optimista, pero yo sí siento que la gente en verdad estamos hablando de los temas, estamos compartiendo estas cosas y cada vez estamos tratando de hacer cambios positivos a nuestras vidas en general. Bueno, es que los jóvenes tienen mucho que apuntar. También, como él decía, la salud física se ha vuelto algo muy importante entre los jóvenes porque ahora, bueno, yo no sé, yo tengo muchos amigos que acá toman al gimnasio, tengo amigos que hacen por dónde jugar fútbol, por dónde ir a meterse equipos de natación y una cosa que se está comentando con un compañero de la universidad que es varios años mayor es que las generaciones de ahora han perdido el gusto el cigarro, por ejemplo. Él me comentaba que cuando él estaba en la U, antes, en su café anterior, el 30% de la gente fumaba, por poner un número, y que ahora es menos de la mitad que ver a alguien fumando y no solo porque es prohibido, sino afuera, ya casi no se ve, los jóvenes han ido teniendo actitudes más sanas hacia la vida. es la pregunta que les quería hacer con respecto a la salud, no solo física, también la mental, también la espiritual, ¿qué creen o que han escuchado de otros jóvenes que hace falta, qué necesidades tienen los jóvenes en términos de salud, pero de la salud vista de manera integral? Yo creo que necesitamos como un poco más de asesoría, un poco más de apoyo, yo creo que en las instituciones públicas como colegios y escuelas, creo que hay que poner un poco más de apoyo emocional, porque los jóvenes pasan por cosas difíciles, todos tenemos, hay etapas difíciles en la vida, pero la adolescencia, por ejemplo, es una de las etapas más complicadas y es donde se ocupa más asesoría porque eso lo forma usted como ciudadano. creo que hay como que dar un poco más de apoyo emocional ante las dificultades, momentos difíciles que nos pasan, también como la parte de elegir una profesión, necesitamos un poco como de consejo porque estas cosas nos preocupan mucho, nos estresan y nos ponen como en una situación un poco complicada, qué tengo que hacer, tengo que elegir qué voy a hacer por el resto de mi vida a los 17 años, entonces creo que eso es lo que vamos un poco más como de consejo. Yo sí considero que ahora somos más conscientes y tratamos de mantener estilos de vida más saludables, pero también creo que hace falta más información y más formación quizás también en las zonas rurales donde tal vez no llega el mismo mensaje donde hace falta fortalecer un poco más esto, la parte emocional, trabajarla más con los niños para que cuando lleguen a su adolescencia lleguen con una base bastante sólida y ellos ya sepan quiénes son y se reconozcan a sí mismos, creo que en las zonas rurales sí puede hacer falta un poco esto. Yo toda mi vida he vivido desde este lado de Cedros, de Montes de Oca y en realidad lo que a veces siento que ha faltado son espacios o apoyos porque por ejemplo yo en un momento quería jugar fútbol como para hacer algo más sano, pero realmente ni soy muy bueno ni tampoco disponía en ese momento del tiempo para entrar en campeonatos y cuesta mucho encontrar grupos recreativos que no sean de competencia o también siento que sería bueno que los colegios o las municipalidades apoyaran grupos como el Grupo La Vida como en Bali porque en realidad sí le da más salud como de grupo les da es un descanso en realidad también me encanta que sea el viernes que es la hora de la reunión porque yo voy y me relajo el lado espiritual como soy cristiano yo siento que tiene un crecimiento espiritual bíblico yo sé que para todos no ser así pero para cada quien va a haber su opción Sí, eso que dice es muy importante uno de los objetivos globales es la cooperación el trabajo en conjunto yo creo que eso sería bueno como relacionar como entes como de gobierno como municipalidades como organizaciones como las de nosotros y trabajar más en conjunto para buscar como soluciones para ofrecer soluciones y no que digan ah sí, es que a esta gente se queja mucho o sea, yo creo que nosotros tenemos muchas ideas tenemos muchas soluciones y creo que si se puede trabajar en conjunto entre ONGs entre universidades entre municipalidades entre otros entes de gobierno creo que se puede ofrecer más espacios y oportunidades a los jóvenes Yo siento ahora mencionando esto de las oportunidades que nos dan los lugares las municipalidades nosotros trabajamos también igual que ellos en una fundación sin fines de lucro en realidad nos manejamos económicamente gracias a una asociación y aportes que hemos conseguido en actividades que nosotros mismos realizamos pero muchas veces es muy complicado abrir estos espacios porque hasta los mismos lugares comunales nos cobran o cuando necesitamos hacer una actividad en la que no le podemos cobrar a la gente nos cobran a nosotros todo lo demás tratando de hacer un bien social entonces en realidad hacemos nuestro esfuerzo porque es para lo que nos dedicamos pero sí es muy costoso cuando no recibimos apoyo o cuando son los mismos instituciones los primeros que nos ponen a traba o una zancadilla realmente bueno hay mucho por hacer ustedes ya lo apuntaban la sociedad tiene mucho que hacer por la población por la juventud sobre todo y bueno hemos llegado al final de este espacio de este programa ha sido un placer para mí compartir con ustedes así que muchísimas gracias y a ustedes en sus casas agradecerles que nos haya acompañado en este ratito de vivir mejor con esto terminamos el día de hoy y nos vemos pronto hasta luego y nos vemos pronto y nos vemos pronto y nos vemos pronto y nos vemos pronto